el regreso de un clásico ahora con nuevo padre porque ya no lo fabrica blackberry sino la compañía tsl y bueno es el blackberry el kiwan el que se llama mercury como nombre código básicamente si no te acuerdas que un blackberry era esta la marca registrada de la compañía el teclado físico y ahora regresan con otra compañía que lo fabrica y con android que no es la primera vez ya estaba el pri que era con android ni pena ni gloria era un producto muy caro muy sofisticado etcétera muy complicado y este ahora es el kiwan la apuesta que hace blackberry aquí simplemente presta o sea licencia el nombre del producto al fabricante se ve bien hecho sí se ve muy bien hecho no sé habría que usarlo y bueno como sabes esto es el teclado físico que yo no sé si todavía esto es el partido alguien lo quiera es decir quiera cambiar de un teclado de una interfaz sin teclado físico a únicamente en pantalla no es siquiera regresar aún a este teclado bueno que hace además el teclado aquí puedes escrolear subes y bajas que está padre está bien pensado porque tu mano se mantiene abajo y subes y bajas otra función interesante que tenía antes de la clara y que la retomaron es que tú puedes programar cada una de las teclas y las apretadas puede hacer algo p toma saca la cámara este f hace otra cosa para acá f hace otra cosa eso era padre porque en blackberry tenían memorias no aquí en la alguien etc a alguien etc bueno excel kiwan características pantalla de 4.5 pulgadas viene con android 7.0 procesador de 8 núcleos tiene gorilla glass 4 la cámara principal 12 megapíxeles la cámara para las selfies está aquí adelante y con un sensor ahí infrarrojo tiene un procesador snapdragon un qualcomm 625 curiosamente no es de gama alta no es un 800 y tanto sino que son 600 y tantos y yo no sé nada finalmente aquí pues es el intento de la marca por regresar a ver vamos a voy a intentar voy a a intentar ya me escribí ya me equivoqué estar escribir pues sí que es lo que pasa un teclado por software tiene autocorrección y lo vas le vas agarrando la onda aquí también tiene autocorrección pero te auto equivocas o te equivocas físicamente entonces no sé yo creo que difícilmente yo javier regresaría a un teclado a un teléfono con teclado pero igual mucha gente si le gusta le encanta se quedó otra cosa que no dije muy importante el sensor de huellas digitales está aquí en la barra espacio y bueno también tiene esa característica esa funcionalidad híjole no sé no sé no sé no sé no sé vamos a una foto a ver viene con la capa de blackberry de seguridad que eso mucha gente para mucha gente es muy importante y seguramente lo agradecen vamos a una foto aquí son 7 personas gracias por apoyarnos gracias por salir gracias por participar responde rápido la cámara habría que ver ya en condiciones digamos tradicionales que también a ver no salió bien mi amigo sale bien gracias por participar y bueno en cuanto a otras características físicas está entrada 3.5 milímetros para audífonos aquí tiene la entrada para el sim y la tarjeta de memoria volumen más volumen menos una tecla dedicada que en este caso en este teléfono abre google now para que digas algo hello y acá está el botón de encendido y apagado abajo tiene el colector usb-c que tiene la alarma y una bocina te gusta o no te gusta dinos platícanos confiésanos te lo compres o no seguramente como lo hace tlc va a salir a un precio no tan costoso como la blackberry pero bueno pues estamos aquí en una guerra de voces no para ver quién se llama entonces este es el blackberry key one aquí directamente desde barcelona 2017 sí